Música Vivía de forma tranquila en miedo el despreocupado Hasta que llegó ese día sabía que algo habría cambiado Los animales tensos bastante conmocionados Venían a toda prisa contarme que había pasado Ese bicho rastero intentó pasarse de listo Raudo y veloz me dirijo a recoger cierto fruto Astuto quiso ser igual y rompir el recinto Cuidare de mi esposa eso es lo que grita mi instinto El guardia quedo fuera de combate fácil fue Y ahora si procedo a entrar Mastico y tiro manzanas todo de acuerdo a mi plan Con esto no contaba su acidez es muy hiriente Eva vine por ti estaremos juntos para siempre Todos quedan callados no creían lo que había enfrente Y esa fue la ultima vez que se supo del dios serpiente Adán el padre soy de esta humanidad A ninguno de mis hijos quiero ver llorar Defender a los míos mi razón para pelear Hasta los mismos dioses vine dispuesto a enfrentar Pasaron cosas extrañas se me ofrece una pelea Donde todo el mundo vea que los humanos no juegan La verdad me da flojera pero cuidaré a la tierra De cualquiera que la quiera manchillar Mis hijos viven en ella igual de mi esposa el hogar No es momento de jugar pero mira quien lo diría Enfrentaría al dios de la misma creación Pero solo es un anciano que incomoda situación Ahora el viejo sin flow parece que será duro Hablo por el anciano para mí es otro combate Después de un intercambio ya comienza a respetarme Técnica interesante rompió el espacio del tiempo Pero yo soy más rápido y al momento repelo Todo lo que me lanza gracias a mi teología No pensé que serviría para enfrentarme algún día Con los dioses del Olimpo Me está sobrecargando pero igual yo no me rindo He perdido la vista pero no mi voluntad Hasta el último momento mi vida voy a arriesgar Zeus cayó de rodillas no fue fácil de lograr Y recuerden que hasta dioses los humanos Si nos ponemos tan serios nos podemos enfrentar Adán el padre soy de esta humanidad A ninguno de mis hijos quiero ver llorar Defender a los míos mi razón para pelear Hasta los mismos dioses viene dispuestos a enfrentar Que te No 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 hay nada. Para que los niños se guarden. ¿Tienes razón?